El nuevo club de pesca deportiva de Puente Mayorga que preside Antonio Fernández tiene el objetivo de promocionar la pesca deportiva, la federada, ocio y competición. Este martes han sido entregados los premios del trofeo de pesca deportiva Virgen del Carmen. En la mañana del pasado domingo 14 de julio se celebró en Puente Mayorga el concurso de pesca deportiva Virgen del Carmen, una cita que aglutinó a una buena nómina de participantes en la entidad que preside Antonio Fernández. La entrega de premios a los concursantes que han resultado ganadores se celebró a mediodía este martes 16 de julio en las instalaciones del pantalán de Puente Mayorga. Asistieron el teniente de alcalde delegado de Deportes, Ángel Gabino, la teniente de alcalde de la zona de la Bahía, Mónica Córdoba, la Edil Mercedes Serrano y directivos y socios de este club. El nuevo presidente, Antonio Fernández, conocido como Colinche, tomó posesión de su cargo ese mismo martes en un sencillo acto en el que destacó que el trabajo a realizar junto a la directiva tiene el objetivo de la promoción y práctica de la actividad deportiva de la pesca, realizando un trabajo en equipo y toda clase de eventos relativos a esta modalidad. Bueno, lo que tenemos pensado de hacer es que esto marche a las mil maravillas, porque cada uno de los directivos, que son los que me están enseñando a mí, un buen presidente siempre será como una buena directiva. Estamos muy ilusionados en que esto marche bien y que cada día vaya prosperando. De hecho, este es el primer año que hemos hecho esto y aquí estamos. Esto creo, no sé si se ha hecho en otras ocasiones, pero yo estoy muy contento del día de hoy como se está realizando esta comidita que hemos hecho, esta entrega de premios del trofeo de pesca que hicimos el otro día. Por otro lado, cabe destacar los ganadores del concurso de pesca desde Embarcación, que se celebraba con motivo de la Feria de la Bahía. El primer premio, Rancho Mayor, fue para la Embarcación Adrimar II, seguido de Mi Niña Pili, mientras que el tercer premio se lo adjudicaba la Embarcación Adrián. Por último, en la categoría de pieza mayor, la Embarcación Adrimar hacía doblete de campeones, ya que Adrián también se adjudicaba el segundo premio de la categoría pieza mayor. El tercer premio, pieza mayor, lo conseguía la Embarcación Cuatro Luceros. El piloto de MX85, Fran Carbonero, tiene el objetivo de ser campeón de España a sus 11 años de edad. Carbonero, como todos lo conocemos, nos ha demostrado que no solo es una promesa más del motocross español, sino que esta temporada se ha erigido en uno de los mejores de la categoría, dos años por encima de su edad natural. Carbonero nos ha abierto las puertas de su casa para contarnos cómo le ha ido la temporada en el nacional y cómo afronta el próximo curso. El piloto sanroqueño de motocross, Fran García Carbonero, nos abre las puertas de su casa para contarnos cómo le ha ido la temporada en el nacional, cómo afronta el próximo curso y las últimas novedades antes de encarar el periplo de entrenamientos de cara al campeonato de Andalucía, donde marcha en cabeza y a la que le restan solo tres carreras para cerrar un curso memorable. La primera de las tres carreras se celebrará a mediados de septiembre en Chiclana, luego llegará a Sanlúcar de Barrameda y Almodóvar del Río en Córdoba. Cierra el curso de puntuables a pocos puntos de revalidar el título de campeón. Ahora, en el poco periodo de descanso que tiene para recargar pilas, hace con nosotros un balance de la temporada correspondiente al Campeonato de España, Campeonato de Andalucía, sus experiencias y vivencias, agradecimientos, por otro lado, al Ayuntamiento de San Roque, a todos y cada uno de los patrocinadores, Zambrana, entre otros, así como sus máximos objetivos y metas a cumplir en el curso venidero 2019-2020. En la entrevista, un poco tímido, aunque con las ideas muy claras, destaca que apuntó que echa en falta la de más dinero y apoyo por parte de las instituciones, las federaciones y el mundo de la prensa. Bueno, la que más me ha gustado ha sido Talavera y Alcañiz, que en Talavera, aunque me haya caído en las dos mangas, me ha gustado cómo me he sentido y eso, y en Alcañiz también, ya como era la última carrera, me ha adaptado mejor a la moto y eso. Y en la que menos me ha gustado ha sido Humbert Puig, porque me sentía con miedo y la moto tampoco iba muy bien en las subidas y bajadas, y me sentí con miedo. Muchas gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!